En otro orden informativo le comentamos que la maquinaria del Ministerio de Comunicaciones ya está preparada para iniciar la reparación del tramo carretero en el municipio de Ocós del departamento de San Marcos. El ministro de Comunicaciones llegó hasta el municipio de Ocós en San Marcos para iniciar con la recuperación de 12 kilómetros de carretera que no se habían concluido por incumplimiento de algunas empresas con el contrato. Como respuesta inmediata, ya maquinaria trabaja en el tramo antes mencionado. El motivo de esta visita es venir a saludar a toda la gente de Ocós comentarles que hace más o menos un año o dos meses que tomé el cargo del ministro de Comunicaciones uno de los retos importantes que encontramos fue resolver ocho contratos con empresas que han incumplido sus contratos empresas que no ejecutaron la obra que tenían que haber ejecutado nosotros iniciamos con todo el proceso de la ejecución de la fianza la solitud de la devolución del anticipo y la denuncia penal al ministerio público por el incumplimiento del contrato. Llegamos a este momento donde ya está rescindido el contrato donde ya está avanzado el proceso de recepción del tramo y hoy ya pueden encontrar el portal Guatecompras otra vez está licitando el tramo de Ayutla Ocós. Miren, nosotros ahorita yo ordené al viceministro de infraestructura que enviara maquinaria de la zona vial de la dirección general de caminos esa maquinaria llegó al tramo anteayer ya están trabajando ahí, ya me enviaron las fotografías de los primeros trabajos estamos trabajando en la estabilización del tramo mientras ya se da el proceso de contratación que nos llevará alrededor de unos 40 días para que pueda iniciar el proceso.